Música Vamos a empezar con la configuración del PLC, vamos a crear un proyecto nuevo Como tiene un proyecto abierto, pues me dice si lo quiero guardar Ahí tendríamos el PLC, si no fuese el modelo que toca, pues seleccionaría otro Simplemente selecciono el que tengo, lo arrastro y lo sustituyo En este caso, como mi modelo es este, pues ahí lo tenemos Entonces, la configuración del dispositivo en principio se hace desde aquí Tengo estos elementos, entradas digitales Las entradas digitales, como vemos, no hay canales en principio Bueno, realmente sí que los hay, pero veo que no va de byte en byte Ni de canal en canal, ni de 16 en 16 No tiene, bueno, realmente llegaría hasta 32 Porque es la unidad de más entradas y salidas que hay Pero en principio, las entradas y salidas digitales se identifican así I0.la entrada En este caso es un modelo de 14 entradas, pues desde la 0, I0.0 Hasta la I0.13 Y las salidas, lo mismo, de la Q0.0 hasta la Q0.9 Si tuviese todo lo que va integrado Cero Las analógicas que están aquí, las entradas analógicas Son la IW0.0 y la IW0.1 También lo que vaya en el módulo de ampliación Aquí hay módulos de comunicaciones y de entradas y salidas analógicas Pero los módulos de ampliación Como pueden ser estos, por ejemplo, de entradas y salidas digitales Vamos a buscar uno que tenga entradas y salidas Creo que Entradas No, no hay ninguno que tenga entradas y salidas Me parecía que había uno Bueno, no importa Seleccionamos este mismo Simplemente solo arrastramos ahí Si tuviéramos un módulo de ampliación Y este módulo Que va a ser De entradas Cuando me pongo sobre él Ahí lo tengo Sus entradas digitales son el 1 Y las entradas que tuviera Si ahora pongo otro módulo de salidas Por ejemplo Este mismo 32 salidas a transistor Se lo pongo ahí Al lado Ya tendría otro módulo de salidas Ahí ya me aparece Módulo de salidas digitales Y este es el 2 Son las salidas 2 ¿Hasta dónde? Hasta la 31 El siguiente módulo que pongas Es, por ejemplo, un módulo de analógicas Pues, por ejemplo Este de dos entradas en tensión y una salida en corriente Pues va a ser el 3 Ese lo tendríamos ahí Entradas analógicas El UW3 Y el de salidas analógicas El QW3 También se pueden utilizar los módulos anteriores Que son de colorcito blanco Son de la gama anterior Pero solamente se pueden poner al final No lo puedes poner en medio ni al principio Estos módulos, si pones alguno Van siempre al final ¿Cuántos módulos podemos poner? En principio, sin ampliación Hasta 7 Y tenemos aquí en esta línea de bus de entradas y salidas Que el PLC ya te hace un cálculo De la capacidad de En función de la fuente de alimentación y del bus Tiene dos buses Uno de 5 voltios y otro de 24 Entonces, en función de lo que le has puesto Él ya te da el cálculo de consumo Para saber si puedes necesitar una fuente auxiliar o no Eso en principio es bastante sencillo y agradecido Como no tenemos ningún módulo Pues directamente los eliminamos Y vamos a empezar a ver lo que son las entradas Por defecto Veo que aquí tengo algunas funciones especiales Algunas que son... parece que me dicen algo Lo típico Lo que sería el filtrado Pues puedes seleccionar entre Sin filtro, 3 milisegundos o 12 milisegundos Hay que quitarle el filtro, por ejemplo Para activar las entradas de interrupción En principio lo dejamos así Estas dos... estas cuatro salidas La I02 a la I05 son especiales Estas se pueden asociar a un evento de interrupción Serían entradas de interrupción Que podemos hacer que nos alzara un evento Y veo también que tengo una serie de entradas De run stop Selecciono una, por ejemplo Y veo que si selecciono otra No puedo tener seleccionadas dos a la vez Solamente puedo seleccionar una Esto... hay una parecida interesante Y es la posibilidad de controlar el estado del PLC En función de una entrada física Es decir, el PLC Digamos, arranca en parado Esto es opcional No es necesario configurarlo Si tú el PLC El interruptor que está aquí abajo Lo dejas en run Y has configurado tu proyecto Para que arranque en el último estado Cuando vuelvas a encender el PLC Arrancará en run Pero si configuras esto Puedes hacer que el PLC Siempre arranque en parado Hasta que tú actives una entrada determinada Con lo cual puedes controlar la máquina Con un interruptor externo Y hasta que tú no actives eso No sería por programa Sino sería una configuración realmente hardware Entonces, por ejemplo Vamos a utilizar la entrada 5 No, la 6 En cuanto le configure esto Y le cargue esta configuración Para pasar a run El PLC tendré que tener Este interruptor Activo Y además Activar esta entrada I06 Hasta que no la active El PLC no va a pasar a run Se lo aplicaríamos Y en salidas digitales Veo también que tengo Una salida Que puedo seleccionar Está limitada De la Q0 0 a la Q07 Pero solo puedo seleccionar una Esa sería la salida asociada Al estado del PLC Si yo se la activo Cuando el PLC pase a run Esta salida Q0 Se me pondrá Se me activará De forma automática Con lo cual Eso podría ser mi señalización de máquina O eso podría controlar Alguna fuente de alimentación Que permitiese que la máquina arrancara Esto es completamente opcional Además también tenemos La posibilidad de Una serie de valores de retorno Puedo configurar algunas salidas Bueno, las puedo configurar todas Para que cuando el PLC esté en stop Por ejemplo Estén activas Y cuando el PLC arranque Pero hay que tener cuidado Porque Si yo por programa No desactivo El estado de esas salidas Quedarán activas Hasta que por programa Se desactiven No sé si se entiende Es decir Yo he activado una salida Que cuando el PLC pasa a stop Se queda activa Cuando vuelve a run Si en mi programa Si en mi programa no hay nada Que desactive esa salida Seguirá estando en run Por ejemplo Lo vamos a hacer Con la Solamente vamos a dejar La salida 9 La Q09 Y la Q00 Va a ser El reflejo del estado Del PLC Que voy a activar Con la El cambio de estado De run a stop Lo voy a hacer Con la Entrada 0.6 No me va a dejar cargarlo Mientras no tenga Bueno Me avisa De que Hay cambios sin guardar Si los quiero guardar Normalmente Le daríamos ahí A aplicar Para Para que guardara los cambios Ahí En cualquier cambio Le daríamos ahí a aplicar No me va a dejar cargarlo Porque Tengo errores en el programa Y vamos a hacer Por ejemplo Que con la salida Con la entrada 10 Y 0.10 Pues activemos La salida Por ejemplo La Q 0.5 Un programa sencillo Para que Bueno Por defecto El El Programa Trabaja en ladder Pero Nativamente Trabajan en lista De instrucciones Lo cual Es muy potente Y con este Con este icono Podemos cambiar De un estado a otro Voy a configurarle Ya el El puerto de Ethernet Porque si no Cuando le hagamos la carga Le voy a borrar La dirección IP Que tuviera 111 Es la Que tiene Mi PLC Se lo aplicaríamos Y Me voy a la Puesta en funcionamiento Selecciono Mi controlador Lo compruebo Si quiero Con el parpadeo Y si parpadea Es el El que toca Parpadeo Ese es el mío No me he equivocado Le digo Inicio de sesión El PLC Es el LED Parpadeante Me indica Que está en stop Le digo Que quiero hacer La Carga Eso De PCA Controlador Y fijémonos Que Esta es una entrada Que es normalmente cerrada La última La La 13 Es una entrada Normalmente cerrada Pero veo Que la salida 10 Está activa Porque el PLC Está en stop El LED Parpadeante El segundo LED Cuando está parpadeando Indica que está En stop Que no se ha inicializado Si lo intento inicializar Desde aquí Me dice Que sí Pero que Tuvo trompeta Que el PLC Está configurado Para ponerse en marcha Con una entrada Física Entonces no me deja Ponerlo en run Desde aquí Veo Eso Que la salida Está activa La entrada Realmente Las entradas ¿Cuál he seleccionado? La 10 Esa Se leen Pero no Pero no se activan Y ahora para poner el PLC En marcha Simplemente Activo La entrada Veo Que el LED Parpadeante Ese Se ha puesto fijo Eso quiere decir Que ya está En run Y que se me ha activado La Q00 Que es La señal De que el PLC Está en run Si yo desactivo Esta entrada El PLC Vuelve A su estado Stop Y se desactiva Lógicamente La salida Correspondiente Ahí lo activo Y ya lo tengo en run Y listo para funcionar Y ya mi programa En principio Cuando active Esa entrada Se activará La salida 5 Lo paso Stop Y como hemos dicho Esa salida Esa salida Se va a quedar Fija Porque en programa La salida Q09 Se me queda fija Porque en programa La he configurado Aquí Como Como El valor de retorno Sea 1 Cuando el PLC Este en stop Entonces Ahí me va a quedar ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?